Hola chicos, buenas noches, que tal? Bueno, espero que os haya de todos muy bien Y bueno, vamos a hacer un resumen ahora mismo Invitaros nuevamente al canal de Telegram Hoy jugamos algunas opciones de jugadores La verdad que no ha ido muy bien, las partidas han sido raros Pero bueno, mañana jugaremos algunas opciones especiales Así como suelen ser en estos partidos Tema de fueras de juego Vamos a probar mañana con los fueras de juego Posiblemente Y otras opciones Y también puede ser alguna opción de algún jugador A marcar gol y tal En un ratito tendremos la NBA ahí Así que no, os invito a que entréis Siempre mandamos NBA todos los días Suele salir bastante bien Obviamente no siempre se acierta No siempre se gana, eso sería ya espectacular Pero bueno, os quedáis invitados al canal Os dejo el enlace, como os digo siempre En la descripción, comentario fijado Y bueno, vamos con el resumen de hoy Hasta el momento, acertamos todo, menos la Champions La Champions nos ha ido mal Justo lo más importante, donde peor nos ha ido Pero bueno, vamos a pasar rápidamente a hacer el resumen Teníamos el partido de Melbourne Con Adelaida Más de 1,5 goles Y más de 7,5 cornes Como vemos nos cumplen los goles 1-2 Y nos cumplen los cornes con 9 cornes Vale, también hubo un montón de tarjetas Fijaros, son 2-3-4-5 tarjetas Así que bueno, esta opción Primera opción que se gana El partido de Goa con Mojumbagan Más de 1,5 goles Como vemos 0-2 Partido del Burton con Bolton Más de 1,5 goles Como vemos 3-1 Muy prontito Este partido ya lo teníamos Fijaros, minuto 14 Ya estaba resuelto Incluso hasta el 2,5 Minuto 18 estaba resuelto Y bueno, quien tuviera la Monmarkan Ahí en la última Sufriendo Pero se dio Bueno, que más Bristol Roberts Sutton Teníamos más de 1,5 goles Se nos dio también Más o menos pronto Sin minuto 46 Fijaros, fallaba un penalti Antes del descanso Y nada más Salí en la segunda parte Metieron el 2-0 Así que bueno Rapidito estuvo ese partido Nos suspendieron El Kingsline con Joaquin Vale Y luego pues bueno En la Champions Teníamos los corners En el partido en Madrid Madrid Os dije que iba a jugar Seguramente muy Muy defensivo Esperando ahí A ver si alguna contra Y tal Y por ahí podían haber corners Ha jugado así Pero bueno Nos han dado tanto los corners 5 al descanso Messi falló un penalti ahí Y bueno Fijaros Tarjetas hubo un montón Yo dije que no me gustaban las tarjetas A lo mejor partido de ida No había tantas tarjetas Madre mía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pero bueno Las tarjetas ya sabemos Cómo es Y seguramente No ha habido tantas faltas A ver 26 faltas Fijaros Hay veces que tenemos 50 faltas Y sacan dos amarillas Esto es un tema Y bueno Corners pues hubo 8 Al final el Madrid Como digo No ha hecho ni un tiro a puerta La verdad que Madrid Ha jugado un partido Bastante malo Pero bueno Aún así ha salido vivo Porque bueno Ha tenido algunas ocasiones En el PSG Para meter algunos goles más Como el penalti por ejemplo Y bueno Courtois ha sido el mejor del Madrid Y nada Los corners se nos han quedado ahí Así que bueno El primer fallo En el del City Pues bueno Con esa goleada No nos podían salir los corners Ni de broma Es lo que nos han fallado Los corners aquí también Teníamos más de 9,5 Han sacado solo 6 2 en la primera 4 en la segunda Y más de 1,5 goles A favor del City Que eso sí que sea cierta ¿Vale? Así que bueno Seguimos Manchester Bueno Manchester ganó por fin Yo dije Que no le jugaría a ganar Que no le juguéis Porque venía mal Ha ganado Quien lo haya jugado perfecto Pero bueno El equipo que se ha arriesgado ¿No? Corner ha sacado un montón 10,2 Así que iba un poquito ahí Flojito Fijaros 3 corners en la primera parte Y 9 corners en la segunda parte A veces los partidos Cuando parece que menos corners va a haber Porque se pone 1,0 Y con un jugador más Pulsan a Dank Del Del Brighton A partir de ahí Empezan a sacar un montón de corners Fijaros que los corners Vienen a partir de De ir con 1,0 A ver Lo podemos ver por aquí un poquito Aquí hay un corner Y bueno Marcan el gol Y luego aquí Empezó a haber un montón de corners Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí en el 66 73 75 Bueno Yo creo que no salen todos ahí Porque habían sido antes Pero bueno En fin Y nos queda pendiente El partido de Rosario Central Vélez Sars Firmar de 7,5 corners Vamos a ver cómo va En estos momentos Solo un corner Pero bueno Estos equipos a veces A veces se animan luego Y en la segunda parte Empiezan a sacar corners Como locos Así que bueno Lo tenemos ahí Minuto 28 Vamos a ver Antes de que acabe el vídeo Miraremos otra vez A ver si han sacado algún corner más Vamos a darles ahí Ánimos y suerte Así que bueno Esto es todo Lo que ocurrió hoy Vamos para mañana Tenemos todos estos partidos Los de Champions Vamos a dejarlos para el final Vale Y bueno Hay buenos partidos La verdad Las Champions Mañana me gustan Ojalá que se nos den En el partido de Australia Pues bueno Ya sabéis Siempre son buenas opciones Goles, corners y tarjetas En esta ocasión Desecho los goles La verdad que Es una estadística Que no me gusta mucho Fijaros Wanderers como local Tenemos que hacer 4 goles A favor Y 8 en contra Son 12 goles Justo 2 goles por partido Pero no marca muchos Si le sigo un poco más Pero no me gusta por ahí Y de visitante Melburne Si que consigue bastantes puntos Pero hace solo 5 goles a favor Y recibe 4 Así que la verdad Que la media da más de 1,5 Pero no sé No me gusta No los veo tan goleadores Luego a lo mejor La opción de La opción de goles sale Y lo que juego yo no sale ¿No? Esto es Esto es así Vamos con un crear apuesta ¿Vale? Quien tenga la opción De crear apuesta Quien no tenga la opción Pues que elija una de las dos Que más le guste ¿Vale? Una de las que más le guste De las dos Que diga Vamos con más de 7,5 corners Y más de 2,5 tarjetas ¿Vale? Eso es la combinación Este sería el primer partido Segundo partido Finlandia Copa de la Liga HIFK HJK Muy favorito HJK Aquí voy con goles ¿Vale? Vamos con más de 1,5 goles Está pagando casi el 1,40 Así que bueno Para dos goles está bastante bien Y bueno Son equipos que Tienen posibilidad De hacer goles Así que bueno Me gusta Me gusta este partido Al más de 1,5 goles Estrella Roja Octavo de final de Copa En casa Es un Sería un buen partido Para no marcanamos Fijaros Pero me parece muy arriesgado Es un mercado Que me parece muy arriesgado Porque cualquier equipo Puede hacer un gol Así que por ahí Pero fijaros Que prácticamente Prácticamente nunca Le marca de daño 2016 Como visitante Ratnik No le hace gol Y fijaros En casi todo el historial Poca veces le ha hecho gol Creo que tres veces De todas estas veces Que han jugado Una Dos y tres veces ¿Vale? Así que bueno Yo voy con el más de 2,5 Puede ser que lo acabe Uno a uno Y sea más arriesgado El 2,5 Pero bueno Yo prefiero el 2,5 Antes que no marcan ambos Porque Porque bueno Que se yo La verdad que Que me parece un mercado Bastante arriesgado Atlético Madrid Levante Partido aplazado Del Atlético de Madrid Como vemos Necesita ganar Para Ahí adelantaría Al Barcelona Y se pondría Un punto del Betis La verdad que Necesita ganar Levante La verdad Es un equipo Que está recibiendo Muchos goles Mirad como viene Viene No se puede decir Que esté descendido Pero lo tiene muy complicado Hasta cuatro partidos Por debajo de la salvación Y bueno Es muy complicado Porque recibe muchos goles Así que bueno Esa es la opción Para mañana Mate 1,5 ¿Vale? Podría ser incluso El mate 1,5 A favor del Atlético de Madrid Pero bueno Vamos a 1,5 En general Y más fácil ¿No? Mejor así Yo creo que Debería de ganar El Atlético de Madrid Además viene con muchas bajas El Levante Por ahí en el canal Telegram Que suelo pasar noticias También he pasado La foto ¿No? De que viene con Viene con varias bajas Extras El Levante Así que bueno Yo creo que Debería ganar El Atlético de Madrid Pero bueno Vamos con el mate 1,5 goles Y seguimos Broucheville Me ha gustado Corners últimamente Pero con este equipo No sé No me ha No me ha llamado la atención Como digo siempre A lo mejor luego salen Un montón de Corners Pero bueno Me gusta más a los goles Y cuidado fijaros Que arriba viene Broucheville Y Victoria a Berlín Viene bastante por abajo El partido de vida Le pegó un viaje De 0-4 Ganó Victoria a Berlín Así que bueno Yo me voy aquí a goles ¿Vale? Más de 1,5 goles Y seguimos Aquí nos vamos con Lins En Gibraltar Que Lins hace dos o más goles Están en grupo de descenso ¿Vale? Esta liga se corta A mitad de la liga se corta Unos pelean por el campeonato Otros pelean por Por no descender ¿Vale? Así que bueno Ahí lo tenemos College en 1975 No hace gol Ni de broma Hace muy pocos goles 5 goles en 11 partidos Lins recibe muchos goles Pero también hace goles ¿Vale? Como vemos Y bueno Normalmente El rango entre ellos Fijaros Dos veces han jugado 0-2-1-7 Como local Lins No sé Ahí no miré resultados Porque bueno Como juega como insistente 4-0 Una sola vez que han jugado Fijaros Así que bueno Yo por ahí Me tiraba un poco más atrás El 2-1-2 Por ese 0-2 Imaginaba que podía ser Un 0-2 por ahí Así que bueno Para el 2-1-2 prefiero Hombre Yo creo que si se da El 2-1-2 Se da con dos goles De Lins Si gana College 2-1-3-0 3-1 por ahí No sé Me sorprendería mucho ¿No? Así que bueno Vamos con dos goles A favor de Lins Más 1,5 goles Anota Lins Y seguimos ¿Vale? Como decimos La Champions Lo vamos a dejar Para el final Seffield Quindes de Accrington Me gusta Me gustan los goles El partido de ida Único partido Que han jugado En su historia 2-3 Y son equipos Que vienen haciendo Bastantes goles Vemos ahí El Seffield Casi una media De 2,5 goles Por partido Más o menos Y fijaros El Accrington Casi 3 goles Por partido Vemos De lo que El Seffield No hace tantos goles Sobre todo No recibe Pero si que hace Bastantes goles Y el Accrington De visitante Lo tenemos por ahí abajo Recibe Recibe sus goles Recibe más Casi 2 por partido Y también marca Marca bastante Casi 1 por partido De visitante Así que bueno Yo aquí veo La verdad que si me gusta Entre semanas Están dando bien Estas ligas De terceras Cuartas divisiones De Inglaterra Así que bueno Vamos con esto Como digo Salvamos Salvamos y dejamos Un poquito la Champions Para el final Aldo Si vivo Que hay un Y me gusta El 1,5 Boca empató El otro día 1 Primera jornada Segunda jornada Es esta Debería Debería ir a ganar Yo creo que va a ganar Boca también Sería una buena opción Pero bueno Yo siempre prefiero Los goles Como vemos siempre En campo de Aldo Civil se han dado Los goles Campo de Boca Un poco También Si 2-0 2-1 Luego aquí En esta ocasión Fue Torneo de verano También hubo goles Así que bueno Suelen Suelen hacerse goles Si Boca Puede recibir incluso Su golito A veces son un poco Impredecibles estos partidos Porque están iniciando La liga Pero bueno Yo creo que Se dan los corners No sé el otro día Boca cuánto hizo de corners Suele ser un equipo Que me gustaba Que el año pasado No hizo tantos Por eso lo tengo ahí Un poco en estudio Bueno 8 corners Por ahí Veríamos a ver qué pasa Pero bueno Vamos a los goles Vale Más de 1,5 goles Y bueno Tenemos la Libertadores Vale Partido de vuelta Esta fase previa Ya Bolívar ganó En Venezuela 2 a 3 La verdad que fue un partido Que metieron 5 goles En la primera parte Pagaba muy bien Nosotros en el grupo privado Lo teníamos 2,5 Pagaba una cuota Pues 2,15 Por ahí La verdad que Bastante bien Fijaros El partido de ida Vamos a ver 2,20 Incluso Bueno Depende de la casa Y en la primera parte Se metió en la goleada Pim pam pum 2,3 Y ya en la segunda parte A descansar Yo creo que incluso En Bolivia Hay más posibles De los goles Hay más posibilidades De los goles Puede ser que Lara Haga su gol Allí en la altura Bolívar va a ser Más superior todavía Si ya marcó tantos goles En Venezuela Puede hacerlos en Bolivia Así que verdad Que al ir ganando Pues a lo mejor Puede ser el punto en contra Pero bueno A ver si Lara Deportivo Lara Creo que es Deportivo Bueno pone Lara aquí Pero creo que Nombre completo Es Deportivo Lara Este A ver si hace su golito Y por ahí Bolívar Remonta Y salen los 3 golitos Vamos a ver por última vez Cómo va nuestro partidito En Argentina Ya que estamos aquí Y bueno Dos cornesitos Se van animando ahí Muy bien Y bueno Para la Champions La verdad que me voy a los goles Me voy a los goles No sé No vamos a arriesgar La verdad Tampoco gran cosa El Inter-Liverpool Dos opciones Quien quiera una cotita Más pequeñita Una cotita más grande Yo creo que es un partido De ambos marcan Por eso es una opción El ambos marcan Y la otra El 1,5 Si alguien quiere Una cotita más pequeñita Pues el 1,5 Que está pagando En 1,25 1,30 El ambos marcan No lo tengo No llega a mirar la cuota Vamos a verla Aquí en ese momento 1,61 Bueno Está bien Yo creo que es un partido Bastante Con bastantes opciones De ese ambos marcan Y bueno El 2,5 Nos vamos en Salvo Hugo Bayer Ahí sí que va a ser Una buena opción Para jugar Alguna opción especial De jugadores Fuera de juego Puede ser un partido Un partido de tanto ataque Puede ser bueno Para el tema Mercado de la fuera de juego Ya sé que no es un mercado Muy normal Pero bueno Se pueden ir probando Nuevos Nuevas opciones ¿No? Y bueno Chicos Esto sería todo Miramos a ver Nuestros argentinos Van dos Dos cornes a cero Y bueno Esto sería todo Ojalá que no vaya muy bien Mañana Hoy No se puede decir Que nos ha ido mal Sí que en la Champions Ha ido mal Que es lo más importante ¿No? Bueno Donde más va hoy La gente Es la competición Más importante Pero en el resto De partidos Que también se puede ganar No todo es Champions Se puede ganar En lo demás Pues hemos acertado todos Como decimos A falta del partido De Argentina Así que nada Muchas gracias a todos Hemos tenido muy buenos Muy buenas vistas El día de hoy Muy buenos suscriptores Hoy nuevos suscriptores Un buen número Así que nada Todos bienvenidos Espero vuestro like Espero vuestro comentario Suscribiros Todos los que estéis viendo Este vídeo No estéis suscritos Suscribiros Que vayamos subiendo Y nada Espero que compartáis El vídeo con vuestros amigos Espero que hayáis podido Ganar algo hoy Y bueno chicos No me enrollo más Os invito al Telegram Como digo NBA Y viene muy buena Y nada Mándaros un gran saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo